Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Llamé pa' verte Tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy le doy A ella le encanta como le da Hoy le doy Bailando sexy le doy A ella le encanta como le da Hoy le doy De cocco y de piña pa' la niña Llamiña, recuerde que te quiña No te hagas caso a la agua de rapiña Yo tengo la crema pa' tu piquiña Pony, que no to' funny Repartiendo belleza en el lobby El tabio tuyo tú sabes que es un pony Yo soy el caballo de Troy El que controla el lobby Bailando sexy le doy Tal como le da Hoy le doy Bailando Corriste Te fui a buscar Y tú te fuiste Por mí te derrite Dejólo me llamo pa' que le existe Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le da Hoy le doy Dembo Dembo Bailando sexy le doy Dembo Dembo A ella le encanta como le da Hoy le doy Dembo Dembo Loni Tunes El el más secreta Nelly Doble U con Young Girl El dúo dinámico El Dream Team Cien mil copias Young Girl Diaria Loni Bailba Dume pa' que no lloren El dúo de mayor resistencia Demostrado De una y mil maneras Oye hermano No trate más que esté haciendo un ridículo Bú El el más secreta Nelly Pa' el mundo Oíste Viste Viste Te pusiste triste Bú el Gracias por ver el video.